Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. El discurso del presidente Biden ante el parlamento irlandés ha dejado una huella en la historia política de ambos países. Con una personalidad humilde y un toque de humor, Biden se presentó ante los miembros de loirechtas como alguien que aporta experiencia y sabiduría a la Casa Blanca, gracias a su avanzada edad. Pero no solo habló de sí mismo. El presidente también hizo referencia a la historia compartida entre Estados Unidos e Irlanda, destacando los valores de honestidad, dignidad y justicia que ambos países comparten. Además, el cambio climático fue uno de los temas importantes que Biden abordó en su discurso, destacando la urgencia de tomar medidas para abordar esta crisis global. Pero lo más emotivo del discurso fueron las referencias personales que Biden hizo a sus raíces irlandesas y a su familia. Habló de su madre, Katherine, y de su difunto hijo, Bo, recordando las lecciones de vida que le enseñaron. También compartió una anécdota sobre su abuelo, quien lo comparó con el líder de la revolución. Sus comentarios, pronunciados en el segundo día completo de su viaje de cinco días, se intercalaron entre reuniones con el taoiseach irlandés Leo Beratker y el presidente Michael Higgins, así como una demostración de deportes gaélicos juveniles y una cena de banquete. Después de confundir al equipo de Rugby All Blacks de Nueva Zelanda con la fuerza policial británica de la década de 1920, conocida como Black and Chance, que reprimió a los rebeldes durante la guerra de independencia de Irlanda, durante una reunión comunitaria en Dandok, Irlanda, Biden volvió a mencionar el deporte a los parlamentos. Prefiero que mis hijos jueguen al rugby ahora por razones de salud que jugar al fútbol americano, dijo el jueves. Menos gente se lastima jugando al rugby y no tienes equipo. Simplemente no te golpeas en la cabeza con mucha frecuencia. Este discurso ha sido muy comentado en los medios de comunicación y en las redes sociales, especialmente por la forma en que Biden se presentó ante el parlamento irlandés con una actitud humilde y cercana. Además, sus referencias personales y su compromiso con los valores compartidos entre Estados Unidos e Irlanda lo convierten en un discurso memorable y de alto impacto. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.